Fue hace 10 años que se retiraron un total de 69.1 toneladas de desechos tóxicos que se encontraban abandonados en la bodega de la ex fábrica Quimagro, en la zona de la hacienda Lomas del Gallo, en San Luis del Palapaz. Por los derrames de los químicos, algunos barriles con más de 30 años de estar en ese lugar causaron un desastre ecológico, contaminando mantos acuíferos, despidiendo gases que los habitantes inhalaban todos los días. Eso dio paso a que muchos desarrollaran insuficiencia renal, quienes a los pocos días dejaran luto y dolor a sus familias. Decidimos regresar a la hacienda Lomas del Gallo. El panorama se muestra tranquilo, pero los recuerdos de ese momento trágico se mantienen latentes. Esta casa de la familia López Orellana se encuentra sola, nadie la evita, ya que cinco de sus propietarios perdieron la batalla por la insuficiencia renal. Recuerda de sus familias, fueron cinco personas que fallecieron a causa de la insuficiencia renal. Sí, fueron cinco. Sí, ahí estamos. Bueno, nosotros confiamos en Dios que todo lo que pasa es por Dios también. Si él no hubiera permitido, no se hubieran muerto, pero así fue. Doña Marina, a pesar que tiene más familiares fuera del país, se siente sola porque ya no están sus hermanos, sus padres, con los que convivía todos los días. Con 30 años de residir en la zona, Miguel cuenta que gracias a Dios todo cambió en las tierras de Lomas del Gallo con la retirada de los químicos, pero recuerda que muchos de sus vecinos fallecieron. He tenido mucha mejora, la verdad que ya no se ha sentido el mal olor, la contaminación, todo eso después que se llevaron los barriles. Entonces, nosotros hemos sentido mejoría. En esa época, Anda perforó un pozo en el lugar bajo las normas de seguridad sanitaria, me dice este vecino que no reveló su identidad. Asegura que la ingesta de agua proviniente de este manto acuífero no le ha perjudicado. No, fíjense que el agüita de acá, pues por ahorita consideramos que está en perfectas condiciones, porque yo soy uno de los que consumo agua acá y hasta la fecha no me ha hecho ningún efecto de, digamos, de un síntoma de algo, de cualquier índole de veneno o algo. Gracias a Dios, pues hasta ahorita no se ha escuchado comentario de alguien que esté enfermo directamente, ¿verdad? De casos de personas con insuficiencia renal solo se contabiliza una actualmente, el cual se encuentra en tratamiento de diálisis. Desde la entrada de la ex fábrica Quimagro solo se aprecia la infraestructura, un ícono que les recuerda un pasado oscuro a los pobladores, debido a que fue la principal causante de que algunos lugareños ya no estén en este mundo. Ya pasaron más de 10 años que se retiraron los barriles de la hacienda Lomas del Gallo. Las familias esperan que este episodio no vuelva a suceder ni acá ni en otra parte del país, ya que perdieron a muchos familiares a causa que esta tierra estuvo contaminada en un momento. Este es un informe de Herbert Pazquez.